Llegamos dos horas subiendo y no hemos llegado todavía al principio del Cerro de Puyacutena. Indudablemente ha sido una jornada complicada y si para nosotros lo ha sido, me imagino que para los españoles debe haber sido peor con todas sus espadas, sus armaduras, sus petos. Realmente la empira supo escoger muy bien donde atrincherarse. Por algo era el señor de la sierra. Sigamos. Llevamos tres horas subiendo a Puyacutena. Pero en realidad lo que hemos hecho es apenas atravesar los cerros para poder alcanzar las faldas de Puyacutena. Aquí arriba hay una meseta y es donde la tradición oral sostiene que la empira se atrincheraba con sus tropas para hostigar desde las alturas a los conquistadores. La importancia de Puyacutena militarmente es que es un sitio demasiado empinado y solo existe una sola forma de subir hasta su cima y es a través de este callejón. Arriba, más arriba, aparentemente hay escalones hechos por los indígenas, tal vez por la empira, para facilitar el acceso. Pero no había otra forma de subir más que esta. De hecho no hay otra forma de subir más que esta. Vamos a tratar de hacerlo. Finalmente llegamos a Puyacutena, la parte más alta del cerro. Es una meseta y como pueden apreciar existen toda una serie de estructuras de bases en piedras según la tradición hechas por la empira y sus tropas, ya que aquí se atrincheraban cuando resistían el ataque de los conquistadores. Quizá estos sean los vestigios más reales de la existencia de un líder que defendió la soberanía de este país. Estamos en Puyacutena, la casa del señor de la sierra, la empira. Gracias. 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 Gracias.